Gracias a la gestión de miembros de la Junta de Acción Comunal del Barrio del Recreo Comuna 1 de la Ciudad, se logró la consecución e instalación de la imagen de la Virgen del Carmen en el escenario deportivo del lugar. Lario Reyes, uno de los gestores de esta iniciativa, explica cómo se logró la misma. Sí, eso fue una labor que se hizo con la Junta y también con la comunidad del barrio, pero digamos con una ayuda muy especial que fue de un compañero de la Junta, que es Roger Álvarez, quien aportó la compra de la Virgen como tal, que se trabaja de Bucaramanga. Entonces, con alguna rifa de relámpago que hicimos, logramos completar alrededor de casi 1.500.000. Ha costado, digamos, la instalación de esa hermosa Virgen que está ahí en la plazoleta, para los eventos de novenas, más que todo las novenas, y aprovechamos ahorita la época de la Virgen del Carmen, que vino el padre Jorge Eliezer de la Iglesia de Palmira a hacer una novena, una misa anoche y hacer una bendición. En el pasado hubo otra Virgen en el sitio, pero como consecuencia de los trabajos de remodelación del polideportivo, la imagen desapareció de allí. Nosotros tuvimos una ahí en esa plazoleta, pero como fue, tuvieron que quitarla, tuvieron que, digamos, tumbarla para la remodelación de esa plazoleta. Entonces, la gente pedía que la Virgen, que cuándo la traían, que cuándo la entregaban. Incluso uno de los ingenieros de la obra nos prometió que nos la iban a facilitar, pero nos quedamos esperándola. Entonces, total, que nosotros hicimos ahí la vuelta con Roger, con la comunidad, con los vecinos y los amigos de la Junta, y logramos colocarla, instalarla, y pueden verla usted cómo quedó de bonita. Desde el pasado martes 16 de julio, la Virgen del Carmen acompaña a los vecinos creyentes del barrio El Recreo.